Muy buenos días, agradecemos a los organizadores de este evento la invitación que nos han formulado para llevar a cabo este foro de intercambio de opiniones, de criterios acerca de la perspectiva política económica de Venezuela, sobre todo en estos momentos difíciles por la cual el país está atravesando, que es una situación de perspectivas de inestabilidad y conflictos políticos. Rápidamente voy a concentrar mi intervención en lo siguiente, comenzando así pues. La perspectiva política, el tema político en Venezuela siempre ha estado ligado con el petróleo, petróleo y modernidad, petróleo y democracia, en el transcurso de, a partir de todo el siglo pasado y en lo que va de siglo, el petróleo siempre ha estado incorporado como un elemento determinante en el proceso de modernidad en Venezuela y por supuesto en el proceso democrático, el surgimiento de clases medias, de clases trabajadoras, de alguna forma producto de ese crecimiento petrolero en Venezuela, trajo como consecuencia la modernización política, la modernización del aparato administrativo del Estado venezolano. Lo vemos aquí en este cuadro, donde podemos observar el crecimiento pues en los precios del petróleo comparado pues con los precios del West Texas Índice, vemos nosotros pues que la cesta petrolera, de los precios petroleros venezolanos, un poquito inferior, pero son determinantes en el desarrollo político, económico y social del país. La estrategia del gobierno básicamente se fundamenta en un crecimiento sostenido de la demanda bajo cualquier escenario, se está hablando de un escenario de 83 y pico de millones después de barriles de petróleo desde el año 2005 a una perspectiva en diferentes escenarios que oscila entre 94.1, 92.6, 91.1 hasta el 2012, es decir, aquí vemos nosotros, como lo decía el profesor, la sostenibilidad del proyecto político del presidente Chávez se sustenta básicamente en los precios de retorno. ¿Cuáles son, o fundamentalmente, los mitos por los cuales llegó el presidente Chávez a poder? No olvidemos que irrumpió a la escena política por medio de un golpe de Estado el 4 de febrero de 1992. A veces se piensa que comenzó la lucha política por una vía democrática, no fue así. Hubo un golpe de Estado el 4 de febrero de 1992 que produjo, ¿cuánto? Produjo herido, que generó pues todo un proceso de inestabilidad política y social en el país. Fundamentalmente ese golpe de Estado y lo que ha sido, lo que llamo aquí los mitos de Chávez, se han centrado fundamentalmente en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra la corrupción y hoy día en el cambio de un sistema político burgué y capitalista por un sistema, tal cual como lo dice la exposición de motivos del proyecto de reforma, por un sistema que contribuya a hacer posible el reino de Dios en la tierra, tal cual lo dice él en su exposición de motivos. Por supuesto que la lucha contra la pobreza no hay estadísticas confiables, incluso el Instituto Nacional de Estadística en el año 2005, que es un organismo del gobierno, se atrevió a señalar que la pobreza no había bajado y por supuesto eso generó de inmediato un arrebato de cólera y de ira por parte del presidente que acusó a ese instituto de estar manipulando cifras y de ser agente del imperialismo y por supuesto defensor del neoliberalismo. Ayer justamente el gobierno presentó cifras diciendo que la pobreza había descendido al 30% del 48% que existía para diciembre del 2006. O sea, yo pongo ahí un interrogante porque no teniendo nosotros cifras confiables, pues es discutible. En el cuadro a la derecha ustedes pueden observar cómo cuando llegó el propio presidente en 1997 al 2005 prácticamente se mantienen esos mismos índices de pobreza. La inflación, como acaba de decir el profesor, es una de las más altas del mundo. Yo diría que la más alta, por ejemplo, en América Latina, la inflación llegó en Venezuela al 19.5%. Ese era otro de los mitos que sustentó no solamente la irrupción del golpe de Estado en 1992, sino el arribo por vía democrática en las elecciones de 1998. El otro elemento que sustentó su proyecto era la corrupción. Yo pongo ahí y la corrupción como nunca es lo que tenemos hoy día en el país. Lo que hemos denominado la valija diplodólares. Ustedes, no sé si por la prensa estuvieron informados de esa valija diplomática de la comitiva del presidente, uno de sus funcionarios lo agarraron por una aduana en Argentina con 800 mil dólares. E imagínense ustedes que el cupo que le dan a cualquier venezolano que sale al exterior es de 5 mil dólares al año, porque es control de cámaras. Entonces, ¿cómo se explica que un señor en una comitiva presidencial lleve una valija de 800 mil dólares? Es decir, pone en duda el sistema ético, el sistema moral, los controles que deberían de existir en un Estado que esté luchando contra la corrupción. Y según Transparencia Internacional, para 2007, Haití, Ecuador y Venezuela son los países más corruptos de América Latina. Venezuela ocupa el puerto 162 de 180 países. ¿Qué es lo que está planteado hoy? Un proyecto personal de poder. Ustedes me van a disculpar que yo sea quizá un poco crudo, pero es el planteamiento que me toca hacer. Las perspectivas políticas, ¿no? En la parte económica, pues, hablará Vicente Brito y en la parte de lo que es la situación, pues, constitucional actualmente, el doctor Germán Escarra. Estamos en presencia de un proyecto personal de poder. ¿Qué quiere decir eso? Hay un fraude constitucional. Para los abogados que están aquí presentes, en la doctrina francesa se utiliza ese término de fraude constitucional, es decir, utilizar la legalidad existente para cambiar el sistema político. En este caso concreto, se habla de un proyecto de reforma que ni siquiera sigue el procedimiento establecido en la propia constitución para reformarla. Si se tratara de una nueva reforma, de una nueva constitución, tendrían que utilizar el procedimiento de una asamblea nacional constituyente. Y resulta que eso ni siquiera lo está recibiendo, sino que muy veladamente, dejan algunas disposiciones del Estado social y democrático de derecho y de justicia, pero a lo largo de todo el texto constitucional, lo que vemos nosotros es la orientación de una economía socialista, de la solidaridad socialista establecida en el texto constitucional. Es decir, que es la sustitución de un Estado democrático por un Estado autoritario, militarista, corporativista, con fuerte influencia del modelo cubano, utilizando la legalidad constitucional, pretenden establecer un socialismo constitucional.